La Prensa.mx Si alguno de ustedes tiene memoria de esto, yo les puedo decir que hasta el año 2000 había registrados, de acuerdo con el INEGI, en Reynosa alrededor de 100.000 viviendas y ahorita en la fecha tenemos más del doble de viviendas registradas. Entonces, ese es un simple dato. La industria de la construcción es uno de los indicadores que siempre mueve el resto de la economía. La industria de la construcción mueve 97 ramas diferentes del resto de la economía. Entonces, con ese solo indicador tenemos que tener nosotros presente qué es el impacto que han tenido en los últimos 10 años en nuestra sociedad. Este hecho también está ligado al empleo, por ejemplo. O sea, no es posible construir viviendas si no hay demanda de la misma. Entonces, la demanda de la vivienda se genera con los empleos, con el trabajo de los trabajadores, valga la redundancia, porque quien demanda las viviendas son precisamente los mismos trabajadores. Y son los que acceden a los créditos y son los que estimulan la economía. Entonces, ese simple hecho nos debe dejar a nosotros un claro. Yo entiendo, muchos de ustedes son jóvenes, no les ha tocado, no son producto de la crisis. Nosotros, en el caso mío, yo en lo personal, yo les puedo decir que yo perdí mi patrimonio tres veces. Nuestro patrimonio familiar se vio reducido en el 76, en el 82 y en el 94. Pero, pues bueno, a mucha de la gente no le queda claro. Pero yo creo que tenemos que ser más contundentes en cuanto nosotros tengamos que definir esto. Yo creo que Reynosa se transformó de ser una ciudad en vías de desarrollo a una ciudad ya desarrollada en la última década. Yo no sé si ustedes han sido testigos los últimos 10 años, pero ustedes vean la Reynosa que había antes. Entonces, en Reynosa no había más que dos parques industriales. Ahorita tenemos siete funcionando y tres en construcción. Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que nosotros podemos palpar en el día a día. Nada más yo quiero decirles, por ejemplo, de qué manera se transformaron los presupuestos. En el caso de Reynosa teníamos un presupuesto, cuando yo lo dejé en el 98, dejamos un presupuesto de 250 millones de pesos. Ahorita es más de mil millones de pesos el presupuesto de Reynosa. Y no es por los ingresos propios. El presupuesto de Reynosa se compone más que todo de las participaciones federales que llegan de manera directa y que llegan a través del Estado. El detalle es, estas participaciones, cómo las hacemos más justas y cómo hacemos que efectivamente esto se traslade a la ciudadanía. Lo que tenemos que ver es, por ejemplo, cuánto de este presupuesto se distribuye en administrar el mismo presupuesto o en invertirlo en inversión productiva. Si estos porcentajes no son los adecuados, pues entonces quien sufre es la población. De nada nos sirve tener un presupuesto alto si casi todo se va en administración o no se invierte en inversiones productivas que se traduzcan en calidad de vida. Eso es a donde tenemos que centrarnos. Y por otro lado, pues también tenemos que centrarnos en cómo nuestra sociedad encuentra los espacios de participación y quiénes estamos, en verdad, garantizando esos espacios. Yo creo que ahí es donde tenemos que valorar los cambios. Si nuestra sociedad está más organizada, si nuestra sociedad está más fortalecida, si tenemos una sociedad más participativa, ahí es donde se valora el quehacer de los partidos políticos. No es precisamente en la administración, sino en las demandas y en la atención que le ponen a las demandas de la sociedad.